¿Por qué tenemos que monitorear la temperatura del agua poscosecha? Si el agua está más fría que el producto cosechado, el agua y cualquier contaminante en la misma pueden entrar en el producto. A este efecto se le llama infiltración. ¿Cómo sucede la infiltración? Utilicemos el melón como ejemplo. El melón tiene una cavidad de aire que lo hace vulnerable a la infiltración. Estos melones acaban de ser cosechados y aún están calientes. Para enfriarlos rápidamente, se introducen en un tanque con agua fría, al cual se le agregó un pigmento azul para ver el efecto de la infiltración. Conforme se enfrían los melones, el aire de la cavidad interna crea una presión al vacío. El agua se desplaza por las rutas de menor resistencia. Como la cicatriz de tallo, heridas y golpes. Varios factores pueden aumentar el riesgo de infiltración. La inmersión más profunda, pues hay más presión, más tiempo dentro del agua y mayor diferencia en temperatura entre el agua y el producto cosechado. Una buena práctica agrícola común para minimizar la infiltración es usar agua que no esté 10 grados Fahrenheit más fría que el producto. Los desinfectantes en el agua también ayudan a prevenir la contaminación cruzada. Para mayor información, visite producesafetyalliance.cornell.edu